No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas y amor y tu verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Tú me conoces aún Porque dejamos correr el velo Te acaricidas y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Porque nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir